Una cosa, antes de empezar Sabéis que últimamente he estado muy a saco con Yami Doga Que prácticamente iba a dos vídeos por día con esta franquicia Y ahora mismo sí que la verdad que comenté Que íbamos a ver hasta la 12 Pues bien, ayer estuve mirando esto además, está en mi Insta Y era más de 74 películas Pero hoy no estoy para hablar de Yami Doga Esta de momento se va a quedar en un lado Hoy tenemos que hablar de The Rage De verdad, este juego yo todo el mundo empecé a ver tweets de gente Diciendo, ostias que bonito es la vida del pescador Que no sé qué, veía algo de una agenda y digo ¿Qué coño es esto? No sé qué Y recuerdo, creo que fue, creo que Dilerion también habló de este juego Aquí te mando un abrazo por cierto Pero sobre todo me acordé por Pazos Sé que Pazos hizo vídeo de este juego Y fue un juego que me llamó la atención ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que había gente Que empezó a hablar de este juego como tal Y lo que ya fue lo que dije Tengo que probar este juego Pero no me apetece comprarlo digital Voy a ver si lo encuentro en físico Veo que el juego no está Pues en el vídeo de DantePortas o no Coge y suelta lo siguiente El caso de este videojuego es un caso bastante particular Porque fue lanzarse a la venta Y literalmente desaparecer ¿Qué pasa? Que como sabréis en el vídeo en el que saqué Las dos joyazas de Nintendo Switch Uno era Possession to Calvary ¿Vale? De Possession, no me acuerdo El de Calvary, ¿vale? De la mujer esta que podía liar la parda Y luego estaba Dreads ¿Vale? Este juego El problema que hay con este juego Y no sé si a día de hoy Seguirá habiendo en game Que es actualmente donde se puede conseguir Más fácilmente la versión para la España Las demás pues no tengo ni idea Si siguen disponibles y demás Pero la para la España se puede conseguir De momento en game Que es donde yo la compré ¿Vale? La compré al precio oficial Pero ¿y este juego? ¿Qué pasa? Que me puse a mirar Y en Ebay me empecé a encontrar Precios de 300 para arriba ¿Vale? Juego que dices ¿Pero cómo coño este juego vale tan caro? Y por lo visto juegos Es Es Antes de que yo lo probara Hay que decirlo Todo Absolutamente Todo Dios Me estaba diciendo Esto es un juegazo Esto es un juegazo, tío Esto es una maravilla Y cuando yo lo tuve por las manos Recuerdo que un amigo de En Twitter me comentó Tío, esto es un juegazo Con esto te lo digo todo Esto es un juegazo, punto Y yo llegué con la idea de decir Joder, macho Estoy de verdad con el puto Zelda Y voy a dejar el Zelda Simplemente para darle caña Pues ayer decidí empezarlo Ayer empecé de vez Y fue un juego que ya Desde el primer momento Me enamoró Pero decirlo así Me puto enamoró el juego Visualmente es precioso El apartado artístico es Precioso Es maravilloso O sea, lo ves y da gusto En serio Te presentan un mundo tan hermoso Que dices Es precioso Pero a la vez Muy cabrón Porque si la verdad Que es muy bonito A nivel visual Cuando llega la noche Hostia, cómo cambia el juego Cómo cambia el jueguecito De los cojones Literalmente Se conoce un juego Totalmente oscuro Totalmente siniestro ¿Por qué? Porque aquí Nada más y nada menos Tenemos la referencia A Cazul ¿Vale? Yo no sé si lo he dicho bien Pero bueno Tenemos esta referencia A este dios Como tal Entonces ¿Qué pasa? Que este juego Tiene una serie de mecánicas Que aparte de pescar Tienen momentos de conversación Tienen momentos de 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 recaudación de materiales Para mejorar tu barco Y demás Tiene mecánicas que dices Joder, esto mola Claro, son mecánicas Que ya hemos visto En otro tipo de videojuegos Y claro La pesca en sí Pues la pesca es un coñazo Hay que decirlo Que habrá quien le guste Yo lo respeto por completo Pero yo a veces que Que he probado la pesca En la vida real Y en videojuegos A mí me ha parecido un coñazo Lo digo así En Final Fantasy Creo que era el 15 Es un coñazo Es una mierda Eso no había por dónde cogerlo Maliente mierda Viene el juego En serio No había manera Pues aquí Se vuelve una manera Tan adictiva Y tan potente Que dices Joder, que viene esto está Coño Tiene una serie de mecánicas Que están súper bien implementadas Son divertidas Y no se hacen pesadas Pero es que además La recaudación de materiales El poder mejorar Y demás Te incita a más Y más Y más Y más Y es que encima El pescado que vas consiguiendo Que además hay un huevo De tipos de pescado Que esto dices Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Literalmente Porque no son los Solo los típicos Pescados, tiburones Y demás que te vas encontrando No, no, no Hay pescados Que por lo visto O están infectados Por una cosa Que no sé exactamente Lo que es directamente Que yo voy viendo la trama Y es como Me voy enterando de cosas Pero no absolutamente de todo Hay que decirlo Sé que tengo que conseguir Que soy un pescador Y tengo que conseguir Una serie de reliquias Ya está Me he hecho tres islas Y todavía sigo sin entender la trama Pero bueno A nivel jugable A Mariana Como se nos va presentando todo Lo hace De manera muy buena Y mola, tío Es que mola muchísimo Porque dices Joder, cómo mola O sea, literal Me he hecho tres islas He muerto un huevo de veces Porque además sí Se puede morir este juego Y no es coña Porque además cuando mueres Es una putada No lo voy a negar Pero es eso Es muy buena Que decirlo De momento Me está pareciendo Un juegazo Lo que he estado probando Y demás Me parece un juegazo Llevo ya Unas cuantas horitas No son pocas Pero es que la verdad Que llevo ya Unas cuantas horitas En medidas Tengo el barco Prácticamente Prácticamente mejorado O sea, creo que me falta Únicamente Mejorar la última base Y luego ya la última rama De mejoras del barco Y ya está Ya lo tengo al 100 Me parece Tremendo Y cada vez que vas avanzando Vas descubriendo además De que para Pescar a cierto tipo de peces Necesitas cierto tipo de caña O cierto actilugio Y demás Y es como que dices Joder Pero Pero me puede sorprender más Este juego En serio Pues sí Porque va más Es que va a puto más Y ves A la gente La gente que hay en ese juego No era coña Cuando me decías La gente que está en su pueblo En cada zona En cada isla No está bien de la cabeza Hay que decir Y no es coña Porque uno de los personajes A los que yo me encontré Cuando yo lo vi Era un personaje Que estaba totalmente normal Totalmente normal Me pidió un objeto de más Yo fui y lo busqué Se lo di ¿Qué pasa? Que al POC Al rato Pues oye De estar por mi zona Buscando peces Pescando Vendiendo Y demás Ya que los peces se venden Y demás Te dan dinero Por ello Vuelvo a ver A este personaje Pues me lo veo Que literalmente Está hecho Una mierda Y con una cara De terror De que ha visto algo Muy terrorífico Como tal Muy terror Entonces eso Me gusta mucho Porque además El juego Como tal Te obliga incluso A descansar ¿Por qué? Porque esto afecta A la visión Y sobre todo Al personaje Porque si no descansas Pues luego pasan Una serie de cosas Bastante malas Que te pueden joder Bastante fuerte Pero es eso Dreads Es como Este juego Es de estos juegos Que dices Si no me Comenta Si no me comenta Algún youtuber Como Pazos O como Dilerion Yo ni me entero De que este juego existe La verdad Menuda joyica Me he encontrado En serio Esto ha sido De verdad una experiencia De momento Está pareciendo Una experiencia increíble Y al haber podido conseguir Además la edición física De Switch En Pala España Hostia Tiene más mérito todavía Porque es como Pegarle una pata En los cojones A los especuladores Hay que decirlo Esto ha sido Una pata En los huevos A esta gente Cosa que a mí Me alegra Hay que decirlo A mí siempre que sea Pegarle una pata En los huevos A este tipo de gente Yo siempre me alegro Lo siento Es lo que hay Son gente que desaprovechan Mucho de las situaciones Y no Así que nada Yo por el momento La verdad es que Me lo estoy pasando muy bien Me lo está gustando mucho Y nada No tengo mucho más que decir Dejadme en comentarios ¿Qué os parece? A vosotros Si la habéis probado Dredge Como Tarky Yo no sé Yo si alguien me explica La trama En serio Necesito saber De qué va Dredge Que alguien me explique De qué va Dredge Es un pescador Que llega A una serie de islas Que él solamente Quiere pescar Pero de repente Acaba metido Una serie de cosas Que luego está también Cazulo por ahí Y dices Pero qué coño Me estás contando Pero déjate contar Mis historias Coño Pero a la vez Me encanta Porque dice Coño ¿Qué no sabes más? Cago en la puta ¿Qué necesito saber más? Y me encanta Simplemente es para ellos Juego la hostia Ya está Nada Que me rollo Déjame pensar en los comentarios Si lo habéis probado Como si no Nos vemos a la siguiente Déjame pensar en los comentarios